Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario, las que se queman bajo el mismo reflector. Francisco Javier Martínez Muñoz, director del Istesac, ya lo dio a conocer. Se prevé que van a vender bienes inmuebles de Istesac para poder otorgar algunos préstamos que se tienen solicitados por parte de los trabajadores. Así lo dio a conocer, dice que son como 500 solicitudes y que con los inmuebles que estén vendiendo, con los inmuebles que estén subastando, se pretenden reunir una bolsa de 23 millones de pesos. Esto usted dirá, bueno, pues qué bueno que les den sus préstamos, ¿no? Sí, solamente que le decimos lo siguiente. Recuerda que hace algunos meses hubo una manifestación a las afueras del edificio de Istesac, donde miembros de sindicatos charros pedían a gritos desesperados a los directores de Istesac que se aprobara el vender, que se aprobara el subastar inmuebles de Istesac para dar préstamos a los trabajadores. Nos hicimos preguntas en ese momento, ¿dónde quedan las cuotas de los trabajadores? ¿Dónde queda el recurso que por años se ha destinado a Istesac? ¿Sigue siendo la caja chica que ahora abren con la puerta grande para destinar los millones y los millones de lo que se va a vender? Son bienes inmuebles pertenecientes a los trabajadores del Istesac. Son bienes inmuebles pertenecientes al trabajo de mucho tiempo, de muchos de ellos. Solamente que ahora van a venderlos para poderles otorgar préstamos. Diciendo que pues si no los venden, no hay con qué. Le dijimos que esa manifestación era perversa, que esa manifestación era con toda la intención de que se vendieran los inmuebles, de que se despojaran los trabajadores de su patrimonio y que nadie preguntara por las cuotas y que nadie preguntara por dónde está el dinero de Istesac y dónde ha quedado lo que se ha ahorrado durante tantos años. Ahora se habla de la venta de estos inmuebles. La quisiéramos dar a conocer, pero no pudimos tener el dato. Solamente nos dicen que ya le están haciendo llegar a la legislatura. Esto va de rápido. Esto va para los últimos días de febrero. Pasadito el 20 de febrero es cuando se comienza con la venta de estos inmuebles que ya prevén hasta el costo de los mismos. Los van a vender a bajo costo. ¿Para quién? ¿Para los amigos, para los cuates, para los allegados, para los acercados? ¿O van a venderlos a alto costo y decir que fueron tres pesos? Ya ve que también estamos en campañas electorales. Istesac ha sido la caja chica. El sindicato independiente en ese momento se pronunció por no a la venta de los inmuebles, por no al despojo del patrimonio de los trabajadores. Nosotros lo dijimos, van a pretender vender tanto los terrenos como los edificios. Lo que es en común de los trabajadores del sindicato de Istesac. Solamente que han sido engañados. Van a decirles que si no los venden, no hay dinero. Y con la desesperación, pues van a pedir que se vendan. Es una jugada perversa, sí, es una jugada que están realizando en este momento para poder decirle al trabajador, aquí está su préstamo, que lo máximo que le sale es de 80 mil pesos. Pero ahí está su préstamo. Y con esto usted puede hacer lo que quiera. Los bienes que por tanto tiempo se pagaron de sus ahorros y de sus cotas, no quedaron en nada. Es la pregunta, ¿a quién se los van a vender? ¿Quién decidirá la venta? ¿Será de verdad que son tan buenos para decir, bueno, vamos a vender el edificio tal y el terreno tal para poder dar los préstamos? ¿O será que ya lo estaban previendo? Y esta solamente es la justificación a la venta. Que a lo mejor ya hasta están cerrando. Ya hasta están efectuando. ISTEZAC, la caja chica del gobierno que ahora se abre con la puerta o por la puerta grande. Le seguiremos informando y le estaremos dando a conocer la lista. Digo, para saber a quién le van a vender, dónde van a vender y a dónde se va el patrimonio de los trabajadores pertenecientes al ISTEZAC y por cuánto le van a estar otorgando el préstamo. O a lo mejor, a algunos ni eso se les otorga. Así están las cosas. Como se nota que ya están comenzando con los enredos, lo que sorprende es que viniendo de un gobierno que presume de honestidad y que presume de honradez, se hagan las mismas prácticas que en el pasado ya se habían realizado. No creo. Soy José Manuel Sánchez. Esta es la información, es el comentario. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, le agradezco. Nos vemos en el próximo comentario. Nos vemos en las próximas, que se quemen bajo el mismo reflector. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!